Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las cuatro de la tarde te trae Entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del Gordo Regalón, Platita, Platita, con el Minuto Regalón, pon atención a nuestros comerciales Y la estrella del programa, la parodia del Campeche, ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar Muy pero muy buenas tardes, tenga a todos ustedes, estamos esperando su llamada, Ya el Campechano está aquí conmigo, 22, 22, 23, 23, vamos a estar disfrutando un ratito con ustedes Llame con solo llamar, ya usted tiene su, 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 su pase para estar en Montecampana Recordar que hoy tendremos el concierto con Don Otto Vargas, buenas tardes Campechano Buenas tardes José Ortiz, buenas tardes Dieguito que está en los controles Buenas tardes a toda nuestra gran audiencia que están ya esperando el programa Faranduleando con el Gordo Hoy traemos la parodia de cositas que pasaron ayer en el fútbol Cositas que pasaron en el fútbol, bueno vámonos, vámonos a la parodia de las cositas que pasaron en el fútbol Porque luego vamos a escuchar a los cantantes de Karaoke, vámonos Campechano, Campechano, Campechano ya llegó Aquí viene la parodia, la gente la está esperando Del campeonato de fútbol, como se viene desarrollando ¿Cómo, cómo, cómo? Del campeonato de fútbol, como se viene desarrollando Los liguitas estamos felices ¿Cómo? ¡Ay, cómo! ¡Flores, flores! ¡Felices! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! Con solo eso les indicamos ¡Tome la mano! ¡Tome la mano! Los liguitas están felices Al herediano se le dio una paliza A los sapsitas que están felices A los heredianos se le dio una paliza Y de paso celebramos Que pasó en primer lugar el Zapriza Y gracias a la liga está en primer lugar el Zapriza Y quiere que para ¡Que viva, que viva el monstruo! ¡Que viva el monstruo! Usted sabe que ahora en las animaciones A los morados para ganar los pedazos en Montecampana No les hacemos preguntas Porque están en el primer lugar ¡Qué bárbaro! Los liguitas están felices Al herediano se le dio una paliza Y de flamo se colabora Con el famoso Zapriza Y también se colaboró Con el famoso Zapriza El Zapri le ganó al Uruguay Y de forma bien lo pudo ganar El Zapriza le ganó al Uruguay De buena forma supo ganar Pero gracias a la liga están en primer lugar Pero gracias a la liga están en primer lugar Oiga, y esta parte que viene se llama para un equipo que no ve una No ve una, no ve una Pero el que no gana una Toda le sale al revés Doce juegos sin ganar Y ese es el Cartaginé Va de nuevo, va de nuevo Pero el que no gana una Todo le sale al revés Doce juegos sin ganar Y ese es el Cartaginé Como dicen, oiga Y no es que quiera decirle Y no es que yo me cruce la raya Pero el presidente de ese equipo También ya tiró la toalla ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Él se llama, dice Don Daniel Vargas Yo no sabía Pero escuché en la mañana En un programa de radio Se fue, se fue para la casa Y dijo Don Daniel así Esto que voy a decir Esto no es un arrebato El equipo ya está perdido Pensemos en el otro campeonato Esto que voy a decir Esto no es un arrebato Esto ya está perdido Vamos a pensar en el otro campeonato Y dice, dijo el presidente Con el otro partido Dice que jugamos con el herediano Y como vamos a perder Dice, qué manera decirlo Empatamos el peor récord En nuestra historia, dice Y tomando medidas Y buscando soluciones Le bajaron hasta los salarios Y a cuatro le dieron de vacaciones Y tomando medidas Y buscando soluciones Le sacaron el salario Y a cuatro le dieron de vacaciones Vamos, vamos, se fueron Se fueron Oiga, le dijeron a cuatro muchachos De ahí del Cartaginés Por favor no regresen Hasta el otro año Qué grosería no puede ser Esta es la parodia de la semana De lo que está pasando En la cosa futbolera Y seguimos aquí vacilando Porque en la tarde Si es que está entera ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook Para Anduleando con el Gordo 107.1 EPM